No me vuelvas a llamar, tratando de explicar, que lo que viniera cierto Vergüenza debes tener, si me quieres convencer, que eres fiel y eras sincero Oh, 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 te vi con ella, no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban Canalla, no te sirve de nada que le simulaban, que solo charlaban No vienes a llamar, si me vuelves a llamar, ya te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Vergüenza debes tener, si me quieres convencer, que eres fiel y eras sincero Oh, 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 te vi con ella, no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban Canalla, no te sirve de nada que le simulaban, que solo charlaban No vienes a llamar, si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy Te vi con ella, no puedes negar, que eran tus labios los que la besaban Canalla, no te sirve de nada que le simular, que solo charlaban No vienes a llamar, si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy No vales la pena Oh, no